¡Eh! ¡Un poco de todo! ¡Eh! ¡Un poco de esos cuatro! ¡Qué pedazo de pichar, Carter! ¡Qué pedazo de mierda de canal! Neta, vuelves a subir algo, me te lo voy a borrar, hijo de puta. ¿Una? Esos cuatro con uno colado. ¿Me puedo sacar un moco? ¡Es gran hombre! ¡Es gran hombre! ¡Oh! Esos cuatro... ¡Una gaviota! ¿Por qué hay otra gaviota?